La producción de alimentos dentro del sector agropecuario en el municipio de Niquero creció en el 2020 a pesar de los efectos negativos de la COVID-19 y del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Se ha tomado una estrategia de un pelotón de preparación de tierra fortalecido. Se han rotulado más de 58 hectáreas de tierra, 122 hectáreas bajo riego. En estos indicadores, en caso de las viales, se cumple el plátano, se cumple el boniato, la yuca. No es el caso de la malanga, que tenemos un plan ambicioso en Niquero, pero es que estamos incrementando el cultivo de la malanga en el territorio. En el caso de los mangos, más de 650 toneladas de mangos, con ingresos de más de casi 42 mil en divisas convertibles. Los principales problemas que frenaron el pleno desarrollo del sector agropecuario local en el año fueron causados principalmente por afectaciones meteorológicas. La siembra característica histórica de Niquero empieza en los meses de septiembre y se sembró todas las hectáreas de frijol, unas 700,6 hectáreas de frijol. De ahí hemos perdido más de 400 provocadas por las intensas lluvias y el poquito de las áreas de frijol que nos quedaron existentes en el territorio tienen ganas de afectaciones por hongo y el rendimiento, han bajado los rendimientos. Es decir que nosotros en el municipio el tema de frijol no vamos a cumplir por las afectaciones climatológicas en el territorio. Aunque en el año sobre cumplieron los planes de productos exportables como la miel de abeja y el carbón vegetal, aún falta por explotar al máximo otros recursos del territorio, como son pesqueros, agrícolas o industriales. El compromiso de los trabajadores agropecuarios de aquí de nuestra empresa, incluyendo las 11 bases productivas del territorio, es cumplir los planes productivos. La propuesta decía para el 2021, incrementar en un 3-4% los indicadores económicos productivos y seguir trabajando para buscar comida a nuestro pueblo. Niquero es uno de los municipios más ricos del país en cuanto a tierras fértiles y áreas de pesca. Solo resta aprovechar con eficiencia esas ventajas para garantizar las crecientes demandas de la sociedad. Pedro Fonseca, en directo.